Y ahora sí vamos a dar inicio al primer panel de esta jornada, Planificación y Seguridad Energética, el gran reto para el país. Ese será el tema. Vamos a invitar a Natalia Bustos, al señor Daniel Cámac, al señor Enrique Martínez y al señor Erick García. Todos ellos, por favor, los vamos a recibir con un cálido aplauso para que se vayan ubicando. Pueden subir por aquí, pueden subir también por el centro del escenario. Bien, y vamos a ir presentando a cada uno de ellos. Natalia Bustos es directora de Optimización Logística y Comercial de Refino de Repsol. El señor Daniel Cámac es Deputy Country Manager de Engie Perú. El señor Enrique Martínez es gerente senior de Nuevos Negocios y Relaciones Institucionales de Transportadora de Gas del Perú, TGP. Y nos acompaña en la moderación el señor Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a cederle la palabra entonces al señor Erick García, en su carácter de moderador. Les damos la bienvenida entonces a los integrantes del primer panel de la jornada. Adelante. Bueno, a todos muy buenos días. Saludar a todos los panelistas, Daniel, Rique, Natalia. Bueno, hoy día nos toca hablar de la planificación y seguridad energética y es algo pendiente todavía en el país. Tenemos a la fecha una política energética que nos habla de muchos objetivos. Uno de los objetivos es poder lograr darle energía a las personas en todo lo que necesitan, tanto en los usos finales, los usos productivos. Y es un reto que todavía no podemos lograr. Otra de las aristas de la política nos habla de cómo hacemos que todas las actividades rebuscan emisiones. Y otro, que es algo muy importante, es cómo hacemos que todo eso sea eficiente. Ahora, en el Perú ha habido varios problemas que seguro todos lo hemos visto. A veces hay oleaje anómalo, no tenemos GLP, no tenemos diésel a veces. Hay otros problemas, por ejemplo, que ya lo ha mencionado César, cuando ha habido un tema de agua y hemos tenido que usar diésel. Hay un nodo energético que todavía no llega a gas. Tenemos muchas cosas. Sin embargo, no todo es malo. Dentro del país tenemos un esquema de planificación en el sector eléctrico que ha avanzado muy bien, y eso lo ha mencionado ya César, que es la planificación de transmisión. Que de una u otra manera nos ha ayudado a tener un sistema robusto y avanzar. En ese sentido, quiero hacer una pregunta a Daniel. Daniel, teniendo esta experiencia del COES en la planificación de transmisión, ¿esto se podría replicar un esquema parecido para el sector hidrocarburos, para el transporte de gas u otros sectores? Y al actual sistema, ¿le ves algunas oportunidades de mejora? Sí, gracias Erick. Buenos días con todos. A ver, primero hay que precisar que el planeamiento que hace el COES en la transmisión eléctrica está orientada a activos que tienen una característica de monopolio natural. Entonces, en esos casos, y lo mismo sirve para el gas natural y todo lo que sea, digamos, sistemas que tienen grandes economías de escala y muchas externalidades. Entonces, en estos casos, sí, digamos, en teoría económica, merita hacer una planificación centralizada. Pero no necesariamente para, digamos, la parte de la producción energética, en general. Ahí es más, digamos, más que hacer una planificación de activos o de determinada infraestructura, construir lo que normalmente se hace, y eso es racional, es más bien definir los atributos que se quiere del sector. ¿A qué me refiero con atributos? Por ejemplo, el tener una energía que sea confiable, ese es un atributo. El tener que sea una energía, digamos, amigable con el medio ambiente, es otro atributo. El tener una energía que sea asequible en términos económicos y que remunere las inversiones es otro atributo. Entonces, eso es lo que se define en una política, en un plan de desarrollo. A diferencia, nuevamente, como repito, de los monopolos naturales. Entonces, eso es lo que se hace en el Perú, digamos, un poco mirando qué es lo que se ha hecho en términos de este criterio, de definir estos conceptos que tienen que ver mucho con el famoso trilema energético. En el Perú hay un plan energético desde el año 2010 que justamente ataca estos aspectos relacionados con los atributos de desarrollo. Eso está vigente hasta el día de hoy, no ha sido modificado. Y desde aquella oportunidad se habla, pues, la necesidad, por ejemplo, de tener las diferentes fuentes energéticas para construir una matriz que pueda cumplir con estos grandes objetivos que muchas veces son contrapuestos. Pero que no solamente se va a lograr si es que queremos, por ejemplo, basar o solamente en energías renovables o solamente en hidrocarburos. Eso no funciona. Tiene que ser un complemento de estos y hacia eso se va a orientar el futuro. Obviamente, desde el punto de vista de la transición energética, a cada vez usar más energías renovables, porque el atributo ambiental, que es uno de estos tres, tiene que ser mejorado, ¿no? Pero sin deteriorar los otros atributos de calidad, de confiabilidad y de eficiencia económica que nos dan los otros elementos energéticos que el país tiene, ¿no? Ok. Bueno, teniendo un poco lo que has mencionado, capaz eso se podría replicar al transporte de gas natural, ¿no? Ahorita en el país tenemos el gasoducto que está operado por TGP, que de una u otra manera ha operado hasta la fecha de una manera eficiente. Sin embargo, no tenemos una redundancia. ¿Qué podríamos hacer, Enrique, para poder mejorar el tema de la redundancia, poder tener una planificación en el transporte del gas natural, no solamente, vamos a decir, al sur, al norte, qué mecanismos se podría implementar. ¿Cuál es tu visión? Gracias, Erick. Buenos días a todos. La pregunta es, ¿para qué serviría la redundancia, no? Desde que empezamos operaciones hace 20 años, ni un solo día se ha interrumpido el suministro de gas. La estructura, el mecanismo de suministro ha sido muy estable a lo largo de este tiempo y no ha visto afectado ni al mercado local ni a ninguno de sus sectores. Entonces, cuando hablamos de redundancia, si lo queremos referir a seguridad, César ya lo mencionó al principio, nuestro país no tiene problemas de seguridad energética, tiene problemas de precio. Entonces, en lugar de pensar en redundancia, lo que deberíamos pensar es en expansión de los sistemas actuales. Ahora, Malvinas, la planta de Malvinas, donde se procesa el gas natural, tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de 1.600 millones de pies cúbicos por día. Esa es la misma capacidad que tiene nuestro sistema de transporte de gas natural. Si pusiéramos un sistema redundante, es un sistema que estaría vacío, y si tomamos la historia que ha transcurrido, hubiese sido un sistema que hubiese estado vacío por 20 años. Entonces, el tema no es un tema de seguridad de suministro, es un tema de que el gas no llega a donde tiene que llegar. ¿Qué se debe hacer para eso? Es básicamente ampliar las redes de transporte, ampliar las redes de distribución. Si bien nuestro país es muy hermoso geográficamente, es muy complicado del punto de vista constructivo. Nuestro gasoducto, por ejemplo, es casi el gasoducto más alto del mundo. Tenemos el récord, tuvimos el récord durante mucho tiempo, el récord guine es el gasoducto más alto del mundo. El más alto del mundo ahora pasa al costado nuestro, que se construyó después y es el gasoducto de Perú-LNG. Entonces, imagínense lo que es construir un gasoducto para traspasar esa altura, para pasar 200 kilómetros por la zona de mayores lluvias en el mundo y después recorrer el desierto. Nosotros los peruanos nos enorgullecemos de la belleza natural de nuestro país, sin embargo, no tomamos en cuenta que esa belleza juega en contra para el desarrollo del redes. Siempre nos comparamos con otros países, no sé, Argentina, por ejemplo. Argentina tiene la ventaja de que tiene yacimientos en el sur, en el norte y en el oeste. Y para llegar a la capital, que es el centro de consumo, tiene que atravesar todo el país, un país prácticamente plano. Yo soy yo y mis circunstancias, dijo Ortega Gasset. Nuestro país tiene que tener una combinación eficiente de abastecimiento de gas. ¿Y por qué me refiero a eficiente? Llegar con gasoductos a donde se puede llegar y llegar con gasoductos virtuales a donde se tiene que llegar. Tiene que ser una combinación de ambas cosas. Para llegar al sur, ahí tenemos un nodo energético. Ahí César dijo que hay una necesidad de 3.000 megas de demanda para el futuro. Si eso se quisiese tener con renovables, tendrían que ser 9.000 megas instalados. ¿Suena razonable instalar 9.000 megas cuando hay una necesidad de 3.000? A mí no me suena razonable. ¿Por qué no instalar 3.000 megas de generación de gas natural? Gas hay. Todos los días se reinyectan 300 millones de pies cúbicos por día. El país necesita demanda de gas natural. El problema del Perú no es un problema de oferta, es un problema de demanda. Si se instala centrales térmicas, si se instala una planta petroquímica, si se instala o se mejora la capacidad de exportación del país, van a aparecer reservas. El lote 58 tiene años estacionado y no entra porque no tiene demanda. Si ustedes revisan los estudios de reservas pasados, van a ver que en algún momento el lote 58 tuvo 2, 3 TCF de reservas. Ahora miran y tiene cero. Pero miran el lado de recursos y ahí están. El gas no se evaporó, no desapareció. Simplemente no tiene mercado. Entonces, para mejorar la seguridad del suministro, hay que fomentar la demanda. Y ese fomento de demanda va a jalar la construcción de infraestructura. Bueno, es importante lo que mencionas. Sería bueno ver qué mecanismos podríamos implementar en la segunda ronda. Sabemos la necesidad, pero qué podemos implementar como país, algún mecanismo que el Estado pueda impulsar. Natalia, últimamente ha habido muchos problemas con oleajes, por el cambio climático y ha demostrado que nuestro país tiene una falta de, en el caso de combustibles, en el caso específicamente más de GLP, una falta de almacenamiento que nos ha pasado factura. Ya existe la norma de existencias, en donde de una u otra manera establece que las empresas privadas tengan que tener existencias. Sin embargo, esto no ha ido creciendo al ritmo del crecimiento de la demanda a país. ¿Qué mecanismos se podría implementar para que podamos tener más capacidad de almacenamiento, una capacidad de almacenamiento descentralizada, y que pueda atender todas las necesidades de la población? ¿Cuál es tu planteamiento? Buenos días a todos. Gracias, Eric, por la pregunta. Claramente, en los últimos años hemos evidenciado restricciones en la oferta que, por un lado, son por las olejas anómalas o los inconvenientes en los puertos marítimos en Chile, en Chile y en Perú, perdón. Pero no solo es eso, también ha habido restricciones en Panamá por falta de agua o situaciones geopolíticas. En mi opinión, no hay una vulnerabilidad de almacenamiento en todos los casos. Es decir, la restricción de oferta no solo se basa en la capacidad de almacenamiento. Si bien en productos como el GLP claramente tenemos una gran brecha de capacidad de almacenamiento, no se ha invertido en los últimos años, y lo instalado no alcanza para abastecer y tener unas existencias suficientes de GLP para el consumo actual ni para la demanda que se proyecta tener a futuro. Ese es el caso del GLP. Pero en combustibles no veo esa brecha en la capacidad de almacenamiento. Creo que la necesidad pasa más por el transporte, por la infraestructura logística que permita descentralizar y llegar a todos los clientes en el país. Diciendo esto, lo que creo que se puede hacer es claramente trabajar en cuatro puntos para mejorar y garantizar la oferta y el suministro seguro de energía. Por un lado, y claramente en el lado del GLP, invertir en almacenamiento, generar las condiciones en el país para que los inversores privados apuesten, y hablo de condiciones regulatorias, hablo de estabilidad y de planificación que permita evaluar los proyectos y que sean rentables. Y luego, y más para el caso de los combustibles líquidos, gasolina, diésel, hay que utilizar las infraestructuras existentes y mejorarlas. Por un lado, mejorar la operatividad de los puertos. Tenemos infraestructura, tenemos unos puertos retadores, como lo tiene todo el Pacífico, con restricciones en el acceso de buques grandes, pero hay tecnología, se puede mejorar el ratio o los tiempos de descarga, invirtiendo en líneas de descarga, en la capacidad, en el número, trabajando sobre sistemas de amarre que garanticen operaciones seguras pero aumenten la resiliencia a los oleajes anómalos. También, en segundo lugar, hay que trabajar, y es muy importante trabajar, en la interconectividad de los terminales marítimos. Tenemos terminales marítimos en todo el país. Tenemos terminales de plantas de abastecimiento de combustible en todo el país. Sin embargo, no están interconectadas. Es fundamental planificar estratégicamente esa interconexión, buscando ductos o trenes, lo que sea más eficiente entre estas plantas para poder interconectar y garantizar el suministro cuando algunos puertos u otros están cerrados, que algunos de ellos sufren con mayor asiduidad el mal tiempo. Y por último, y creo que es bien relevante, como dijo Enrique, el Perú presenta grandes retos en el relieve y en la diversidad de situaciones que nos podemos encontrar, lluvias, sequías, calor, frío. Hay que apostar por las rutas de penetración para llegar. Y si queremos poner ductos no va a funcionar, pero sí se puede trabajar en el tren o al menos en redes de carreteras más seguras. Carreteras que sean autopistas, que estén asfaltadas. Solo el 20% de las carreteras hoy en día están asfaltadas en el Perú. Y una gran brecha de interconexión para poder llegar a todos los proyectos del país que generalmente no están en la costa. Entonces, ese es un punto importante. En resumen, ¿qué tenemos que hacer para poder enfrentar las restricciones de oferta? El mal tiempo no lo podemos controlar, pero sí podemos planificar estratégicamente, trabajar sobre las necesidades reales que tiene el Perú, el almacenamiento en GLP, la infraestructura de transporte, ductos y trenes, evaluar dónde puede funcionar y claramente una red de carreteras. Y esto no solo beneficia a la seguridad energética, sino que ayuda al desarrollo económico de todo el país. Gracias, Natalia. Bueno, haciendo un pequeño resumen de esta primera ronda donde todos han puesto su posición, me queda claro con lo que menciona Daniel, que hay alguien que tiene que hacer la planificación. No es lo mismo la planificación en infraestructura con la planificación en mercado de combustibles, pero es un gran reto que tenemos que hacerlo. ¿Quién va a hacer eso? En el caso de Enrique, ha mencionado que tenemos que ampliar un poco las redes, más que buscar redundancia. Sin embargo, bueno, eso ya lo vamos a ver en la segunda ronda, qué mecanismos podríamos implementar, eso ya lo vamos a ver. Y en el caso de Natalia, sobre el tema de mejorar un poco, ya tenemos infraestructura, pero cómo podemos impulsar. Ahora, el país ahorita tiene mucha infraestructura no aprovechada y a veces el tema es cómo calculamos el tema de las existencias. Hay una metodología que capaz no está reflejando todo el potencial o toda la capacidad de almacenamiento. También, cuáles son las señales que damos al inversionista, algo que se podría también actualizar es la metodología del precio de referencia, donde se coloque algún incentivo o algún valor de inversiones en infraestructura. Pero todo esto es parte de cómo logramos esta seguridad energética, pero la seguridad energética para qué es, ¿no? Para poder atender todas las necesidades de energía y todas las necesidades de energía dentro de lo que tenemos es cómo aprovechamos todos los recursos. Y actualmente tenemos muchas líneas, ¿no? Tenemos energías renovables, tenemos gas, tenemos agua, tenemos combustible, pero hasta la fecha no vemos cómo todo esto se conjuga en un solo plan. Lo más ordenado que tenemos es, lo he mencionado, lo del COES, y cómo podríamos replicar esa experiencia o al menos para poder seguir avanzando. Algo que yo relevo de lo que se ha avanzado en el COES es que una vez que se define la necesidad, el país va hacia eso para poder cerrar ese proyecto. En cambio, en todos los demás sectores estamos esperando, uno, que exista la inversión, dos, si es que se tiene o no se tiene que hacer, algo que vamos a ver en el segundo bloque. Bueno, dentro de lo que es, vamos a decir, seguridad energética está muy relacionada también a transición energética y la transición energética nos dice que tenemos que reducir emisiones y aprovechar un poco los recursos que tenemos en el país. En este concepto, el hidrógeno es una alternativa. En esa línea, Daniel, ¿cuál sería el rol del hidrógeno para todo lo que hemos conversado? Y si hay posibilidades que nuestro país sea un hub energético. Sí, mira, a ver, quizás antes de hablar un poco del hidrógeno, lo que sí tenemos que hacer es reconocer el aporte del gas en la transición energética del país. Obviamente, en el sector eléctrico mismo, como lo ha mostrado César, la forma de producción eléctrica, hoy la intensidad de carbono de ese parque de generación o de esa producción de electricidad, en términos, digamos, cuánto CO2 se produce por cada kilovatio hora. Por ejemplo, en el caso peruano es bastante más bajo comparados con otros países que inclusive tienen más energías renovables, pero que lo, digamos, lo complementan con diésel o con carbón. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. En el caso del hidrógeno, yo creo que el hidrógeno va a ayudar a mejorar o acelerar un poco esa transición energética. El hidrógeno como tal no es una fuente de energía. Yo creo que más bien es un carrier de la molécula o del electrón para justamente descarbonizar los otros sectores de la economía. Y justamente aquellos sectores que son los que hoy generan más emisiones en el país. El transporte, por ejemplo, no solamente el transporte de grandes distancias, el transporte pesado, por ejemplo, en la minería, entre otras cosas. La producción inclusive o el reemplazo del propio hidrógeno gris. Hoy día se tienen todas las refinerías en general en el mundo. Yo creo que el hidrógeno de bajas emisiones, ya sea producido con reformado del metano a través del gas natural y captura de CO2, por ejemplo, o el hidrógeno producido a partir de las energías renovables a través de estos procesos de electrólisis, son justamente las dos formas que el Perú puede implementar y puede reducir, digamos, su huella y reducir las emisiones en los próximos años. Cuando lo logramos eso va a depender de nosotros mismos, va a depender obviamente de los incentivos que se generen para acelerar el desarrollo de esta industria. Es sabido por todos ustedes de que la presión por reducción de emisiones es muy grande. El Perú, en realidad, las metas que se han establecido los países, las empresas y nosotros mismos como personas, es muy grande, especialmente en esta década, porque el Perú, por ejemplo, tiene que reducir 40% de emisiones al 2030. Casi todas las compañías mineras de hidrocarburos tienen que reducir emisiones en esos porcentajes, 30 o 40% al 2030 y ser carbonos neutrales probablemente al 2040 o 2050. Entonces, para alcanzar eso, esta década tenemos que reducir el 50% de emisiones. Y esta década ya se está terminando y no estamos ni siquiera muy cerca de alcanzar ese objetivo. Entonces, por eso es, digamos, la necesidad de acelerar esta transición energética y complementar justamente el desarrollo del país, haciéndolo, digamos, más amigable con el medio ambiente y descarbonizando estos otros sectores de la economía para generar, obviamente, un desarrollo sostenible para el país. Yo creo que el reto está justamente en eso, no necesariamente en la producción de electricidad, pero sí, digamos, el hidrógeno juega un papel relevante en aquellos sectores donde hay un uso intensivo de la energía, minería, acería, cementos, etcétera, en el transporte y en la producción, obviamente, de fertilizantes para el sector de agricultura, entre otros usos. Gracias, Daniel. Bueno, seguimos. Actualmente se viene discutiendo la ley de masificación en el Congreso ya y se está hablando mucho de una tarifa nivelada para todo el país en el tema de gas natural. Enrique, en esta ley, lo que se ha planteado, de una u otra manera, ayuda a desarrollar infraestructura de transporte de gas. Dos, ¿cuál crees que sea el mecanismo más viable técnicamente para poder llevar gas al nodo energético, no al sur, sino al nodo? Y tres, ¿crees que es viable la petroquímica? ¿Qué se necesita para poder implementarla? Gracias, Eric. Como lo mencioné en la primera parte, el problema del Perú es un problema de demanda. Yo creo que la tarifa única contribuye a que la demanda se descentralice. El país está centralizado en Lima, una tarifa única bien pensada, como se está discutiendo, como tenemos la posición de la SPH, del Ministerio, en donde ésta debe alcanzar a todos los clientes regulados. Es un concepto que beneficia la demanda porque permite que secciones que ahora no son atractivas para una empresa, para ponerse sectores que no son atractivos para que una empresa se instale, se vuelvan atractivos. Una tarifa única evitaría que un nuevo, bueno, no necesariamente el ejemplo es válido, pero por el nombre, que un Aceros Arequipa no esté en Arequipa y esté en Pisco, haría que las regiones tomen importancia y cuando estas regiones comienzan a tomar importancia, se hacen relevantes para ser atendidas conducto. Yo dije en un momento de que hay que llegar conductos a donde se puede llegar y a qué me refiero que es a donde se puede llegar, a donde hay un consumo ancla, a donde hay un punto, una luz al fondo del camino, en donde el ducto llega y a partir de ese ducto se comienzan a generar ramales que se extienden hacia los clientes de menor nivel. Camisea fue así. ¿Cuál era el ancla de camisea? Lima. ¿Y qué era, cuál era el ancla de Lima? En camisea, Etebenza, que está en Ventanilla, que está al otro lado de Lima. El gasoducto llega a Lurín, el ancla está en Ventanilla, Cálida tiró un ducto hasta Ventanilla y de ahí comenzaron a crecer los ramales. El sur, el sur tiene un ancla que está esperando ahí, un ancla que le cuesta al país todos los días por reserva fría, por una compensación, que es ideal para generar un punto de destino de un gasoducto. Tú me dices, ¿cuál es la manera más eficiente de llegar? La respuesta creo que es fácil, la más barata y la más rápida. Se están discutiendo muchas opciones, el país creo que tiene preocupaciones mucho más importantes y puntos que atender con los recursos que tiene. Entonces, al buscar la alternativa más económica, es la alternativa que requiera poco o ninguna contribución del Estado. Si hay alguna propuesta en la cual alguien dice, yo voy a hacer este proyecto y no requiero contribución del Estado, yo creo que alguien debería ponerse a pensar y debería decir dónde firmo, siempre guardando los criterios de control y seguridad. Entonces, la respuesta es fácil, hay varios proyectos dando vueltas por ahí, pero alguien tiene que decidir por cuál escoger. Y mecanismos, yo creo que el principal mecanismo para que se desarrolle infraestructura es el dejar hacer. La planificación sin ejecución no sirve. La podemos planificar, 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 pero no ejecutar y no sirve para nada. El caso que se mencionó al principio, por ejemplo, la red de distribución. Ya está planificado de acá hasta el infinito, pero todavía no sale la ejecución. Hay proyectos dando vueltas, hay un proyecto de siete regiones que se ha presentado que plantea esto, que no se requieren recursos del Estado para instalarse. Bueno, hay que analizarlo y hay que avanzar, hay que dejar hacer. Yo creo que hay bastante capacidad de inversión privada, bastante deseo del sector privado por seguir apostando por el país y el gobierno tiene que dejar hacer en términos de reducir las trabas burocráticas innecesarias en el proceso de instalación de los proyectos. Esto va a contribuir a que las cosas fluyan y junto con medidas que impulsen la demanda como la tarifa única, colaboren con el crecimiento de la industria. Gracias, Enrique. Bueno, muchas personas no saben, pero dentro de la ley de masificación que se está discutiendo en el Congreso, hay un capítulo que habla de una agencia de inventarios. Y esta agencia de inventarios hace algunas propuestas para mejorar la infraestructura de almacenamiento en el país. Referente a esa propuesta, Natalia, primero quiero saber cuál es tu opinión, si esa propuesta se puede mejorar, si es que está bien. Y si en esa propuesta, actualmente en los reglamentos, ¿qué se puede cambiar para impulsar un poco el almacenamiento y la seguridad en el sector de combustibles? Gracias, Enrique. Sí, realmente es sorprendente que dentro de la ley de masificación de gas se encuentre un artículo hablando de esto que afecta no a todos los combustibles, sino precisamente al gas natural. A ver, creo que la seguridad energética y la infraestructura logística es sumamente relevante y debería tratarse como que en un apartado, ¿no? Y invitar al sector privado a desarrollar soluciones óptimas para esto, ¿no? Eso es mi opinión. Sin embargo, bueno, la idea inicial de la agencia de inventarios pudiese ser buena, es parecida a algún modelo que se utiliza internacionalmente, como por ejemplo el español, en donde hay una agencia que gestiona la infraestructura logística. Ese punto me parece interesante de trabajar, ¿no? Que haya una entidad independiente del sector comercial de hidrocarburos que gestione de forma eficiente, con conocimiento, la infraestructura logística, no sólo el almacenamiento, ¿no? Dicho esto, ¿no? Ha habido algunos cambios, la ley está un poquito abierta, ¿no? Y deja mucho a resolver en el decreto supremo. Entonces ahí quizás lo que puede preocupar, ¿no? Es cómo se resuelva, ¿no? Y que el Estado tome un papel preponderante, donde como dijo Enrique, lo que hay que hacer es dejar hacer al sector privado. Encontrar los incentivos y las señales adecuadas para que el sector privado invierta en almacenamiento e invierta en infraestructura logística donde sea necesario, ¿no? Dicho esto, creo que para poder llevar un paso adelante a la seguridad energética en términos de reservas o de existencias, lo que sí es sumamente importante es revisar la ley actual de existencias mínimas, ¿no? La ley actual de existencias mínimas de combustibles data del 2001, es una ley que ha sido creada en un contexto diferente de interconexión, de flota marítima, de situación geopolítica y claramente hoy se encuentra desfasada de la realidad peruana y de los modelos que se utilizan a nivel internacional. Creo que toca, ¿no? Y será, si se aprueba la agencia de inventarios con ayuda del sector privado, motivo de trabajo, ¿no? La ley de existencias mínimas debería contemplar los recursos que tiene el Perú. Claramente, hoy solo considera cinco días mínimos, lo cual parece muy poco, ¿no? Ante todos los retos que vimos antes. En segundo lugar, es por planta de abastecimiento, lo cual también es inconcebible porque hoy en día tenemos interconexión. Puede mejorarse, como dijimos, pero existe interconexión y se puede trabajar a nivel nacional. Y en tercer lugar, trabaja por cada tipo de producto. Los tres puntos realmente no son adaptados a la realidad actual ni a la realidad internacional de este tipo de leyes, ¿no? De garantías o de seguridad energética. Si hablamos de reservas, estamos hablando de una estrategia de suministro a nivel nacional. Es decir, no podemos contabilizar existencias en cada planta de abastecimiento. Una ley de existencias mínimas debería considerar, en primer lugar, las plantas de abastecimiento a nivel nacional por su capacidad de interconexión. En segundo lugar, los productos en familias de productos. Es decir, que es reemplazable. Estamos hablando de fiabilidad energética ante un gran problema. Entonces, el tipo de gasolina no es lo que va a ser relevante, ¿no? Y por último, y sumamente importante, poner en valor los recursos de producción nacional que no requieren que ingrese producto al Estado. Hoy en día tenemos tanto productos intermedios como crudo que se puede convertir en productos rápidamente que no son considerados como parte de nuestra reserva energética. Entonces, creo que esos cambios son necesarios para, una vez hecho ese cambio en la existencia mínima, por supuesto, elevar el número de días, pero con esa contabilización, teniendo en cuenta esas variables. Y eso nos va a permitir asegurar una cantidad de días que sea relevante para enfrentar los retos de los que hablamos en la primera parte de esta ronda. Bueno, han mencionado varios conceptos muy interesantes que hay que dejar a ser inversionista y me parece muy bueno. Sin embargo, voy a dar algunas afirmaciones a ver en la última ronda que no va a haber preguntas y no van a poder ustedes explayarse en lo que deseen. Tengo algunas, vamos a decir, dudas, premisas, que me gustaría que la podamos ver en la última ronda. Bueno, el tema de la seguridad energética, de una u otra manera, no es una responsabilidad de la empresa privada per se. O sea, que el país tenga suficiente almacenamiento para 15, 30, 40, 50, 60 días, lo que establezca el Estado, no necesariamente es obligación del privado. Porque de una u otra manera, yendo al tema de combustibles, si se pone una obligación de 30 días o 60 días, eso tiene un costo. Y ese costo, de una u otra manera, no necesariamente lo va a asumir el privado. El tema del concepto de seguridad energética sí tiene un rol el Estado y el Estado sí tiene que dar algunos mecanismos para que pueda haber seguridad energética. Ese es algo que me gustaría, si lo pueden comentar en la última ronda, cualquiera de los tres. Otra cosa que también es importante es cómo coordinamos entre sectores. Se ha mencionado mucho el tema del nodo, el tema del gas, la necesidad de generación. Pero, ¿quién debería determinar cuál es el gasoducto que deberíamos llevar al nodo? Electricidad, hidrocarburos, los dos juntos. Se habla mucho del gasoducto altoandino, que es una iniciativa, me parece buena, el CITGAS ahora, pero la pregunta que muchos no se hacen, ¿en cuánto tiempo va a llegar el CITGAS con los mecanismos que se están planteando? Rescato algo que dijo Enrique, es ¿cuál es lo más rápido? ¿Y quién tiene urgencia de que sea más rápido? Electricidad. Entonces, esto debería coordinarse. Y algo que también quiero relevar, a ver si le pueden dar vueltas al final, es, yo siempre rescato un poco lo que tiene el sector eléctrico, de una u otra manera su planificación, sus proyectos, no son discutibles. Capas se demoren, ¿no? Justo lo que César mencionó en su exposición anterior, la preocupación de que algunos proyectos no estén saliendo. Pero nadie discute el trabajo y la proyección que ha hecho el COES. Lamentablemente, en los otros sectores, sí se cuestionan, ¿no? Si vamos a hacer el gasoducto o la costa, el andino, ¿cuál vamos a hacer? Si tiene o no tiene recursos, si hay o no hay demanda. Y no vemos un sistema robusto, un sistema de poder conectar. Entonces, la pregunta que yo les hago a los tres, ¿qué falta en el país? ¿Quién debería liderar eso? ¿Es una agencia? ¿Es el ministerio? ¿Es un comité? ¿Qué mecanismos debería haber para poder lograrlo? Porque, si de una u otra manera lo dejamos al sector privado, el sector privado va a llegar hasta cierto punto. Va a haber brechas, hace poco estoy viendo muchas publicaciones de pobreza energética, cómo llevamos energía a la última milla, seguimos pagando GLP en zonas 80, 90 soles. Eso realmente es una competencia del privado o qué es lo que tiene que hacer el Estado para poder planificar, qué es lo que estamos viendo, qué mecanismos y si el rol de la seguridad es netamente el privado o es responsabilidad exclusivamente del Estado. Eso, como última ronda, va a dar cada uno sus comentarios. Gracias. Bueno, varias preguntas muy importantes a poco tiempo. Pero a ver, desde mi punto de vista, el tema de seguridad energética y quizás un poco tomando como ejemplo el sector eléctrico y creo que en la presentación de César se mostró muy claro, en realidad Perú tiene tres zonas energéticas, norte, centro y sur. Y desde el punto de vista de seguridad energética, cada zona debería autoabastecerse y no depender de la importación de energía del centro del país. Entonces, el sur, por ejemplo, es una zona eléctrica muy débil para el futuro. Entonces, obviamente el gasoducto al sur es una necesidad, es el único que le puede dar esa garantía de suministro, complementándose obviamente con todo el desarrollo renovable que se puede hacer en esa zona. Pero es necesario, es necesario, ese es un claro ejemplo, digamos, de que la alianza entre agua, molécula y electrón tiene que funcionar, justamente para cumplir con esos tres atributos que había mencionado. Entonces, miren, el sistema de transmisión, o sea, el seguir creciendo, el tratar de dar de seguridad de suministro a través del sistema de transmisión, eso no va a funcionar, no es sostenible en el tiempo. Ya no hay más espacio, inclusive, para hacer más líneas de 500 KD, por ejemplo, hacia el sur del país. Y ya se está mencionando que inclusive, a pesar de que se hace un buen plan, igual llegan tarde las líneas por todo lo que hay que conseguir para implementar. Pero aún ese plan está viendo los próximos cinco o seis años, pero necesitamos nueva generación, y la nueva generación necesita un contrato con los clientes de 15 años. Entonces, ¿cómo puedes vender una energía de 15 años si no tienes la infraestructura de transmisión? No solamente para que la energía le llegue, sino que inclusive para que pueda salir desde los determinados nodos energéticos que va a haber en el futuro, donde se concentra el sol, donde se concentra el viento, va a haber vertimiento, así como hay vertimiento de agua, va a haber vertimiento de energía de sol, como ya está sucediendo en otros países. Entonces, si no somos capaces de ver esa realidad, va a ser muy difícil garantizar el suministro futuro. Ya estamos casi en los próximos años tratando de superar la poca capacidad que hoy día queda disponible. Y ahí la responsabilidad obviamente es del sector privado, pero también del Estado. Creo que el sector privado está proponiendo muchas iniciativas y toca al Estado, digamos, de una vez avanzar con eso, pero especialmente con infraestructura de transporte en general. Entonces, eso, digamos, si no hay decisión para avanzar, yo creo que en el futuro vamos a sufrir mucho con eso. Gracias, Daniel. Enrique. Sí, ahí yo concuerdo contigo, Eric. El rol de planificación macro debe ser un rol del Estado. El rol de planificación tiene que estar acompañado después por un rol de facilitamiento. Porque una vez que se planifican, el sector privado es el más llamado, el mejor calificado, digamos de alguna manera, para ejecutar esta planificación. Pero la planificación tiene que tener un principio claro, y ahí tomo un poquito el tema, me meto en el tema de la transición energética y todas estas cuestiones, porque voy a tratar de hacer un símil. Si nos ponemos a buscar en nuestras casas hormigas, pero para buscarlas utilizamos un microscopio, la hormiga va a parecer un monstruo que vamos a querer matar con una bomba nuclear. Si la matamos con una bomba nuclear, vamos a destruir la hormiga, nuestra casa, el vecindario y el distrito. Y aparentemente eso es lo que está pasando acá. Por la tendencia mundial de la descarbonización, de la limpieza, estamos tratando de enfocar una política de desarrollo del sector energético basado 100% en energía renovable. Ya lo dijimos, o sea, el Perú, esa cifra no se mencionó, representa el 0.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y ya lo mencionó César al principio, el sector eléctrico, que es el que más consume gas, representa el 8% del Perú. Entonces, no existimos. No existimos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, estamos pensando en que hay una necesidad de 3.000 megas de capacidad instalada, y se tienen que instalar 9.000 de renovables para cubrir esa demanda. Miren la ineficiencia de la inversión. 9.000 que solamente van a despachar como 3.000. Eso haría que qué? Que las centrales de gas no despachen, entren a base, cierren, quiebren. Eso haría de que nadie quiere invertir en generación térmica en gas natural. Eso haría que el nodo energético que tanto dinero le costó al país despache hoy, mañana o nunca. Entonces, criterios tan básicos como esos, son los que se tienen que tener en mente cuando se planifica. Es llevar todo a las circunstancias en las cuales nos encontramos y no tratar de replicar políticas de otros países que tienen otras circunstancias. 1% de reducción de algún país europeo, de Estados Unidos, más que sobrepasa el medio por ciento de reducción que tenemos que hacer nosotros. Mencionaron algo de que tenemos que bajar 40% de emisiones y ese tipo de cosas. Ese 40% no le hace ni cosquillas. Está fuera del rango de cálculo de las emisiones. Entonces tenemos que tener eso en mente para planificar el desarrollo energético de nuestro país. El gas natural está ahí. Tenemos el lote 76, el lote 108, el lote 58, el lote 88. Si ustedes miran los estudios de reservas, hace muchísimos años no se hace un pozo exploratorio. Hace muchísimos años no se construye un solo gasoducto. Miren el sur. No puede ser que la zona principal, las zonas principales de nuestro país, la zona norte y la zona sur, se estén abasteciendo por camiones. ¿Quién tiene que decir cuándo es necesario construir un gasoducto? Probablemente el aparato estatal con su visión macro. Pero nadie, nadie va a construir un gasoducto si en el futuro ven que se va a llenar de renovables. Van a desaparecer las anclas. Entonces eso va a ser inviable el crecimiento de infraestructura de suministro de gas en el país. Gracias. Enrique. Natalia. Bueno, creo que Enrique me sacó la mitad de lo que iba a decir. Pero no, de verdad, completamente de acuerdo. Soy una fiel creyente de la descarbonización a nivel global, a nivel mundial. Debemos tener ese compromiso todos. Pero los países en desarrollo no pueden pagar la cuenta. Los países en desarrollo todavía tenemos un gap de desarrollo económico, de infraestructura muy grande y no nos podemos poner los mismos objetivos. Claramente la seguridad energética es fundamental para el desarrollo económico y para el desarrollo social de un país. Entonces hay que trabajar en esa planificación que contemple cuáles son nuestras ventajas competitivas. En Perú es el gas, las infraestructuras que tenemos, optimizarlas, hacerlas más eficientes. Porque la descarbonización también va de eficiencia, no solo va de cambiar las fuentes. Y también tendremos que diversificar la matriz. El futuro es multienergético. Pero tenemos que tener en consideración que a día de hoy, no diría casi el 100, pero más del 90% del transporte utiliza combustibles fósiles. Entonces tenemos que trabajar en la eficiencia de ese consumo, invertir en infraestructura, porque vale la pena. Pero para eso tenemos que tener un entorno regulatorio, una planificación estratégica del futuro del país, que asegure o que dé buenas señales a los inversores para poder comprometerse con ese desarrollo de infraestructura. Creo que es fundamental trabajar, como dijimos, en el GLP, en los gasoductos que dijo Enrique, pero también en la eficiencia de los terminales actuales. Claramente hay que elevar el nivel de seguridad energética, de reservas, cambiando la ley de existencias mínimas. De verdad, parece que es accesorio, pero es importante. No tenemos un problema de reservas energéticas en el Perú. Hay un montón de gas y hay productos y hay recursos, pero hay que trabajar en ciertos puntos de accesibilidad y en cómo contabilizamos esas reservas. Desde luego, creo que todas estas medidas van a incentivar la eficiencia y al final eso redunda en el desarrollo económico y en ser competitivos, que es parte del objetivo que tenemos que tener entre todos. A la pregunta de Eric de si el Estado tiene que ser o el sector privado, concuerdo con Enrique de que el Estado tiene que promover el entorno adecuado, la regulación y la planificación macro que dé una ruta de trabajo y luego promover la inversión. Se ha demostrado, y lo hemos visto todos, que el sector privado es eficiente al realizar negocios, es sostenible, y el Estado a veces no. Entonces tenemos que trabajar en que la ruta sea clara, que el terreno sea parejo y que se garantice la libre competencia en el país. Gracias, Natalia. Bueno, creo que los tres han concordado en lo que hay que hacer de manera, vamos a decirlo, macro, pero bueno, yo quiero ser un poquito más específico. La planificación es importantísima y concuerdo con ustedes, lo tiene que hacer el Estado, y creo yo que el primer llamado al que lo tiene que hacer es el Ministerio de Energía y Minas, aprovechando que están acá los viceministros. Uno de los temas que se podría mejorar, y eso como una propuesta, cuando hubo el... antes había un solo viceministerio de Energía y había la Dirección de Eficiencia Energética que estaba a cargo de la planificación. Bueno, se partió y la planificación quedó solamente en la parte eléctrica. Una de las propuestas que se trabajó era que una oficina de planeamiento esté a nivel del viceministerio para que pueda coordinar entre los tres, porque hay que tener claro algo, ya a nivel mundial no estamos hablando solamente de planificación energética, ya estamos hablando de planificación energética minera. Entonces, relegar la planificación a una dirección de línea de un viceministerio es no poder coordinar entre los tres la importancia de cómo articulan. Eso creo yo que podría darle un impulso a la planificación. Otra cosa que también podríamos tener claro es el concepto de la transición energética. El tema de la transición energética es reducir emisiones con recursos que tienes y acotando un poco lo que dijo Enrique, las emisiones que tiene toda Latinoamérica es el 4% de todo el mundo. Y por qué es importante la planificación y que lo haga el Estado y que lo haga el Ministerio porque eso se tiene que respetar. Una vez que se haga se tiene que respetar y ver los mecanismos para poder implementarlos. ¿Y por qué es importante eso? Dentro del sector de hidrocarburos, un referente para el sector de hidrocarburos era Colombia, al menos para el tema del gas natural. Nos llevan muchos años, vamos a decirlo, de avance en el gas natural. En el último evento que pude asistir en Colombia, vino su presidente, se presentó en un evento así, evento de gas natural. Participó el ADE, participó todas las agencias de energía. ARPEL también estaba. Y dijo, bueno, ¿saben qué? Los hidrocarburos contaminan. Yo quiero cero emisiones. Así que cualquiera de ustedes que quiera buscarme, me viene a buscar solamente para proyectos de hidrógeno o energías renovables. Y voy a importar gas de Venezuela. Y todo el auditorio se quedó helado. Después de cuatro días de un evento muy bueno técnicamente, muchos aportes. Y ahí yo vi la necesidad, uno, de la planificación, pero sobre todo la institucionalización de la planificación. Porque la energía te mueve todo el país. Y no puede ser que esto se cambie por tendencias políticas, vamos a decirlo. Entonces, yo concuerdo. Y solamente para cerrar, creo que la planificación la tenemos que impulsar, teniendo el concepto de transición energética. Y un concepto adicional que yo quiero mencionar, que es cómo revertimos la pobreza energética, que últimamente la estoy escuchando en muchos espacios, pero solamente se está evocando, y hay una crítica constructiva, no se enojen con lo que voy a decir, solamente están hablando de cocción de alimentos e iluminación. Pero la pobreza energética quiere revertir la falta de energía del poblador y la energía que necesita el poblador es energía para cocinar, energía, iluminación, conservación de alimentos, calefacción, agua caliente, telecom, usos productivos donde está mecanizado, otros usos y transporte. Eso es lo que necesita la población. Y por qué se lo menciono, porque nosotros dentro de un ratio que es climatización, que es agua caliente y calefacción, el Perú está en 11%, versus Uruguay y Chile que están en 67 y 65. Ellos no tienen hidrocarburos, pero tienen una cobertura más porque tienen claro qué tiene que llevar la población. Entonces la planificación tiene que ver con el concepto de transición, lo tiene que hacer el Ministerio, y cómo revertimos la pobreza energética. Bueno, eso es todo y les agradezco. Gracias. 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 Gracias.